Lo siguiente es increíble y se logró gracias a que la historia se difundió en una serie de Netflix. Después de seis años fue encontrada con vida esta niña. Se perdió a los seis años en Carolina del Norte, en Illinois, y estaba desaparecida desde el 2017. La pequeña Kayla Huberjamay, la vemos como está hoy, fue encontrada en Nashville a más de 960 kilómetros de distancia de su ciudad natal. Ella tenía nueve años cuando fue secuestrada por su madre en 2017 en un suburbio de Chicago, South Illinois, luego que su padre ganara la custodia completa de esta pequeña. La mujer se la llevó a un viaje de campamento, no regresó jamás a la casa. La policía confirmó que Kayla ahora tiene 15 años, pudo reencontrarse con su padre. Muchos, muchos se preguntan cómo dieron con su paradero, pues bien, con el aviso de una persona que la reconoció, reconoció a esta adolescente con la historia que vio en la serie documental de Netflix llamada Misterios sin Resolver. La policía y la familia pedieron ahora privacidad. La madre de Kayla ha sido detenida, se le impuso una fianza de 250 mil dólares y luego puesta en libertad. Deberá comparecer ante un tribunal el próximo 11 de julio, pero todavía no se especificaron los cargos. En el 2017 se había emitido una orden de arresto en su contra por el delito grave de secuestro.